La muerte es tan parte de la vida como lo es el nacimiento. Estamos tristes y lloramos cuando alguien nos deja, pero eventualmente llegamos a aceptar el hecho de que se han ido físicamente. Nunca los abrazaremos de nuevo, ni escucharemos su voz ni su risa. Los simplemente echamos de menos. Los extrañamos. El dolor se define como amor sin ningún lugar a dónde ir. Creo que eso es muy cierto, amor sin ningún lugar a dónde ir. Ya no podemos mostrar nuestro amor por la persona que se ha ido. No es como si pudiéramos llamarlos por teléfono o enviarles un mensaje de texto o enviarles una tarjeta de cumpleaños. Pero definitivamente no se han ido de nuestras vidas. Viven en nuestros corazones. Y el espacio vacío que dejaron está lleno de recuerdos, tanto felices como tristes. Y con demasiada frecuencia también está lleno de arrepentimientos. Nos arrepentimos por las veces que no los vimos, no les hablamos, no nos acercamos a ellos, no los abrazamos, no les decimos que los amamos. Lamentamos tal vez por las veces que los hicimos sentir menos que bien, o los avergonzamos, los ignoramos, los hicimos llorar, o que en realidad nos portamos mal con ellos. Y ahora pensamos que es demasiado tarde para hacer otra cosa que llorar y estar tristes. Pero no es verdad. Además de confesar nuestra creencia en la resurrección del cuerpo y la vida eterna, los cristianos confiesan que creemos en la comunión de los santos. Una relación real y viva entre los vivos y los muertos. San Cipriano, un obispo del siglo III, escribió, Cuando alguien muere, incluso si era un bebé o un niño, O una persona joven, o una persona anciana muy santa, No se convierten en ángeles. No fueron creados como ángeles y no se han convertido en tales. Ellos son quienes son. Hijos amados de Dios. Están viviendo en la plenitud de la alegría y el amor en la eternidad de Dios y están tan cerca de nosotros como siempre. Hace algunos años, una mujer me dijo que su padre, de 95 años de edad, había fallecido en México y que debido a que ella era indocumentada y no podía viajar, Habían pasado más de 20 años desde que lo había visto. Le dije lo mucho que lo sentía y su respuesta fue, Ahora no hay distancia que nos separa. Creo que esa es la explicación perfecta de la comunión de los santos. Tenemos una conexión continua entre ellos, de nosotros que estamos vivos en Cristo, a este lado de la muerte, y aquellos que atesoramos en memoria y esperanza. Es posible estar cerca de ambos, porque somos el único cuerpo de Cristo. Estamos más cerca de lo que nos damos cuenta. Estar en comunión con ellos y con aquellos con quienes hacemos nuestro lento caminar a través de la tierra nos recuerda que necesitamos la luz de su santidad para iluminar nuestra peregrinación. Morrie Schwartz dejó atrás mucha sabiduría en un libro que escribió durante sus últimos meses en esta tierra, y quiero compartir algo de esa sabiduría con ustedes. Él escribió, La muerte termina una vida, no una relación. Todo el amor que creaste todavía está ahí. Mientras podamos amarnos unos a otros y recordar el sentimiento de amor que tuvimos, podemos morir sin desaparecer. Todos los recuerdos siguen ahí. Vives en los corazones de todos los que has tocado y nutrido mientras estabas aquí.